Los dos rivales que nos toca tanto Rayado como a nosotros son difíciles. Yo creo que de nosotros es más por el logro que ha tenido en el último torneo, que es el actual campeón de la MLS. Guiñac fue el culpable de esta derrota, así como nos ha dado campeonatos. Tuve una jugada solo con el portero, el portero vencido la falló y falló el pénalty. Mis aplausos para Guiñac, pero sí, hoy sí, hoy sí, no, no me dejó mucho que sea. Son gente de experiencia que también tienen derecho de fallar, digerir esta derrota y pasarla para la página a seguir, porque ya en dos días, tres días volvemos a jugar. Columbus Crew ha sido tres veces campeón de la Major League Soccer. Ha perdido contra uno de los grandes. Lo que le faltó, a diferencia de lo que hizo Columbus, el manejar los tiempos. Es decir que Tigre es un equipo chiquito y es la realidad. No te puedes confiar que tu héroe siempre va a ser tu guardameta. No, los líderes están en los momentos malos. Tenemos grandes líderes. Los líderes, nosotros vamos a revertir esta situación junto a los líderes. Y los líderes más que nadie vamos a revertir esto. ¿Planteles para competir la Major League Soccer? Sí, sí, compre. Este plantel tenemos para más. Va a quedar campeón en la Conca y en la Liga, cualquiera. Pero siempre se confían, los cambios, las fallas, eso es lo que pasa. Tuvimos la aventura de la afición que siempre estuvo con nosotros, nos apoyó todo el partido. La verdad que simplemente pedíle disculpas. Ahora el sábado tenemos el partido más importante del año y le vamos a dar la alegría que se merece. ¿Qué pasa con el equipo de los Tigres? ¿Qué sucedió, André Pierre Guignac? ¿Está para seguir siendo el líder, el máximo, el mandamás de los Tigres? Yo ahorita sí lo dejaba, ¿eh? Hay que tenerle confianza no solamente por la trayectoria que ha tenido, sino por el carácter que muestra. Y porque es un impulso para sus compañeros en la cancha. Es un hombre que es de esos tácticos en el terreno de juego. Y eso siempre va a ser muy importante. Lo que sí me parece también preocupante es que lo he visto en varios jugadores en diferentes niveles y también en grandes estrellas como André, que las lesiones luego les hacen pagar factura, ¿eh? Y son las que terminan retirándolos, bajándoles el nivel de juego. Lo preocupante para mí es que esto se lo estoy observando ya a Guignac desde hace un tiempecito. Pero de que yo lo seguiría poniendo ahorita, no por un partido malo, lo voy a dejar de apoyar, ¿eh? Mira, Guignac es un referente con Tigres, pero ayer no se le vio nada de líder porque no se le notó convencido en la cancha, falló una muy clara en frente del área. Después en el penal tampoco estaba seguro. Y si hablamos de otro líder, es Pizarro. Pizarro tampoco estuvo en su momento porque falló también el penal. Y al que quizás se puede salvar es Nahuel Guzmán. Porque si él hubiera estado presente en el partido, hubiera sido otra tónica de encuentro, le hubiera metido la picardía que le caracteriza a los Tigres. No decías que Tigres no era solo Nahuel. No, a ver, dicen que... Y que tener un portero como ese... Si hubiera estado Nahuel, entonces sí pasa al equipo de los Tigres. Y que tener un portero como ese era más show para los penales. Pues es que le hacía pasado Tigres o ha conseguido todo eso. Entonces, si se necesita. Entonces Nahuel sí es el de peso. Pues puede ser, pero dentro de líderes, esos hasta el momento pueden quedarse. Lo de Guignac sigue generando tema porque hace un par de semanas había sido espectacular, porque había anotado gol, porque estaba de regreso. Porque si bien es cierto, no ha estado ya los 90 minutos en varios de los partidos y en otros ya ha logrado mantenerse. Pero tuvo una mala noche. ¿En verdad no se le va a perder una mala noche? ¿Se le va a castigar a Guignac después de todas las buenas que hizo por un maldito partido? No, 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 de ninguna manera. Yo por eso estoy diciendo, yo ahorita mismo, ahorita me lo pones y Guignac tendría mi voto de confianza. Y no solamente por pensar en lo que ha sucedido, sino por la calidad, el temperamento que tiene para imponerse a circunstancias. Y eso habla también de un líder, no solamente como táctico en la cancha, sino líder en tu equipo. Sí, pero no solamente es por lo que sucede aquí. A ver, lo decía la afición. No, es que ya Guignac, ya no, ya no. No se puede hablar así de Guignac. Pero es que mucha afición así piensa. Después de todo lo que les ha dado. Y con respeto, ¿no? Y con respeto lo comento porque su punto de vista... Finalmente ellos son los que pagan el boleto para ir a ver el espectáculo y son los que terminan, vamos a decirlo así, manteniendo el equipo. Pero por pagar un boleto no puede ser voltea a bandera. No puede recriminarle. Pero tiene derecho a uno de los mejores jugadores de la época más importante de Tigres. Por eso hay que ponerse en el aficionado, que no pierde cualquier partido. Y tampoco Guignac dejó el 100% en la cancha. Y no pierde contra cualquier rival. Ellos son los que compran playeras también. Pero me parece que quedó de ver, quedó de ver Guignac. Eso sí, porque tampoco se ve la característica. Pero lo señalan como si ya fuera un maldito. Lo señalan con lo que pasó en la cancha, pero fueron varios jugadores. Este equipo tal vez ya está pasando su mejor época. Y eso es lo que no se está tomando en cuenta, que ya se acabó la época dorada de los tigres. Eso es lo que no dicen.